Mujer Prohibida Yo ya no quiero que vivamos a escondidas Ni en la agonía de tener que compartirte día a día Es que no puedo soportar que tu acaricies a alguien más Cuando él te besa me dan celos, pero me tengo que aguantar Yo sé que me amas, me has demostrado tu pasión en cuerpo y alma No pierdas la calma No te reclamo, pero en verdad también te amo Será mejor que ya le digas la verdad de nuestro amor Porque más tarde será más triste y más grande es su dolor Dile que cuando te entregas en mis brazos complacida Cuando estallas, cuando vibras, no tiene comparación Mi sudor y tus caricias son la mezcla de delicia Y aunque sé que es prohibido, sé que Dios perdonará Por amarnos tanto, tanto Porque sé que en otros brazos jamás podríamos ser igual Será mejor que ya le digas la verdad de nuestro amor Porque más tarde será más triste y más grande es su dolor Dile que cuando te entregas en mis brazos complacida Cuando estallas, cuando vibras, no tiene comparación Y el aroma de tu cuerpo me enloquece al cien por ciento Y tus labios al besarme, lo hacen a la perfección Mi sudor y tus caricias son la mezcla de delicia Y aunque sé que es prohibido, sé que Dios perdonará Por amarnos tanto, tanto Porque sé que en otros brazos jamás podríamos ser igual Por amarnos tanto, tanto Porque sé que en otros brazos jamás podríamos ser igual Música Música